¿Tu equipo va lento? ¿Últimamente falla constantemente y notas un comportamiento extraño? Pues probablemente tienes un virus y ahora vamos a comprobarlo. Muy buenas a todos, nosotros somos estudiantes del Bachillerato Tecnológico del Plantel 725. El propósito de este video es abarcar información tecnológica. Abarcaremos desde lo que es el malware, sus tipos y al final daremos recomendaciones o acciones preventivas para evitarlas. Comencemos. Para comenzar, primero debemos tener en cuenta la definición del código malicioso. Este es un tipo de código informático dañino diseñado para crear vulnerabilidades en el sistema. Que así permiten la generación de puertas traseras, brechas de seguridad, robo de información y también de datos. Así como perjuicios potenciales en archivos y sistemas informáticos. ¿Qué son los virus? Los virus son programas capaces de crear copias de sí mismos de forma que anexan estas copias a otros programas legítimos o en zonas especiales de soportes de almacenamiento, como es el caso de los discos duros o los sistemas de almacenamiento externo. Necesitan de la intervención del usuario para protegerse, utilizando diversas vías para conseguirlo, como ingeniería social. También se puede a través de la descarga de ficheros. Los virus suelen diseñarse para producir todo tipo de problemas en un ordenador, como volverlo más lento, bloquearlo o impedir el acceso a la información. Uno de los virus más comunes que hoy en la actualidad conocemos son aquellos que se llaman gusanos. Estos son un tipo de código malicioso que se diseñó originalmente para su propagación a través de redes de comunicación, mediante el uso de servicios como lo es el correo electrónico. En la actualidad, son capaces de reaplicarse y propagarse a través de la red sin necesidad de intercambio de información del usuario, a través de servicios de mensajería instantánea o de redes de intercambio de ficheros. Suelen aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas operativos o de las aplicaciones instaladas, y su velocidad de propagación es muy alta en comparación con los virus, alcanzando además zonas geográficas muy amplias. En realidad, las técnicas de propagación de los gusanos son usadas por otros tipos de código malicioso. Ahora hablaremos del adware. ¿Qué es el adware? Básicamente, son programas diseñados para mostrar publicidad al usuario. Suelen ser instalados junto con otros programas legítimos. Estos programas pueden recopilar información sobre la actividad del usuario, con objeto de mostrar publicidad dirigida y específica. En general, este tipo de aplicaciones son más que nada una molestia, ya que creo que a todo mundo nos fastidia la idea de que a cada segundo nos aparezca un anuncio en pantalla. Pero, más allá de esto, su instalación puede traer consigo un mal funcionamiento de nuestra computadora, y también al acceso a sitios y páginas que pueden contener, a su vez, código malicioso. Por lo tanto, los adware no se deben tomar a la ligera. Spyware, son programas destinados a la recolección de información sobre la actividad de un usuario. Están diseñados para pasar inadvertidos, de forma que el usuario no perciba ningún tipo de actividad fuera de lo normal. Cuanto más tiempo pasen sin ser detectados, más información serán capaces de recopilar, que luego es enviada a servidores o direcciones de correo que la recogen y la usan para todo tipo de fines. Troianos Los troianos son programas que se ocultan o se esconden en programas legítimos, como aplicaciones de ofimática, facturación, documentos de trabajo, fotos, etc. Su propagación requiere de la acción directa del usuario para su descarga e instalación. Los troianos se han especializado en el robo de credenciales bancarias y son una de las mayores amenazas en la actualidad. Existen diferentes tipos en función de la forma en que afecta al equipo infectado, uno de ellos, backdoors, otro llano de acceso remoto, que proporcionan un acceso total del equipo para que el atacante pueda realizar cualquier tarea en él. Keyloggers O malware que registra las pulsaciones que realizamos con el teclado, permitiendo averiguar las contraseñas o cualquier otro tipo de información privada que hayamos tecleado. Steelers Que acceden y roban información privada almacenada en los equipos para enviárselas al atacante. Información como las contraseñas que se almacenan o memorizan en los diversos programas como navegadores, mensajería instantánea, correo electrónico, etc. Ransomware Que tiene como objetivo bloquear y secuestrar el acceso a un equipo de trabajo o la información que contiene, con el fin de pedir un rescate económico a cambio de su desbloqueo. Ahora vamos a dar algunas acciones preventivas para evitar la mayoría de malware. Actualizar el sistema constantemente Algunos virus pueden tomar ventaja de alguna vulnerabilidad no actualizada en el sistema, por lo que es indispensable instalar las actualizaciones de seguridad más recientes. Esto permitirá estar protegido contra posibles ataques de distintos virus que traten de tomar ventaja de alguna vulnerabilidad no actualizada. Analizar los archivos con un antivirus antes de abrirlos Es recomendable solicitar al antivirus que lleve a cabo un análisis antes de que abramos un archivo. En especial, debemos realizar esta acción cuando son archivos que abrimos por primera vez y que provienen de otro equipo. Analizar medios extraíbles como disquetes, memorias USB, CDs, entre otros. Cuando insertamos medios extraíbles en otros equipos, pueden contagiarse de algún tipo de código malicioso. Por lo que antes de abrir el dispositivo y los archivos que contiene, debemos analizarlo con un antivirus en búsqueda de malware. Con lo ya explicado, como fue las acciones preventivas, algunos tipos de virus y la definición de malware, damos por terminado este video.